¡Vete de ganar! ¡Vale a la vida por un campeonato! ¡La vuelta! ¡En los rechazos de boca y los sigo a todos lados! ¡Y lo que importa donde juegue es que voy a alentar! ¡Pasa los años jugadores y también campeonatos! ¡El sentimiento nunca va a terminar! ¡Viva Boca! ¡No podemos perder! ¡Viva Boca! ¡Que te deje ganar! ¡Vale a la vida por un campeonato! ¡Viva Boca! ¡Señores, yo de boca y los sigo a todos lados! ¡Y lo que importa donde juegue es que voy a alentar! ¡Pasa los años jugadores y también campeonatos! ¡El sentimiento nunca va a terminar! ¡Viva Boca! ¡No podemos perder! ¡Viva Boca! ¡Que te deje ganar! ¡Dale a la vida por un campeonato y una vuelta más! ¡Tenemos el sueño, caídos, sigo a todos lados! ¡Y no me importa dónde fue, te voy a alentar! ¡Hasta los años jugadores y también campeonatos! ¡El sentimiento nunca va a terminar! ¡Dale a la vida por un campeonato y una vuelta más! ¡Señores, torneos, caídos, sigo a todos lados! ¡Y no me importa dónde fue, te voy a alentar!